Directora de la Valenzuela de la Escuela Nacional de Transporte Terrestre, hoy se está realizando una importante socialización con las autoridades, diferentes autoridades del Instituto. ¿Qué consiste y cuál es el objetivo? Así es, efectivamente, hoy nos encontramos aquí en las instalaciones de lo que es la Escuela Nacional de Transporte Terrestre. Hoy estamos con autoridades del Instituto con el propósito de darles a conocer todo el proceso de formación y capacitación y concientización que obtendrán nuestros conductores de la modalidad del transporte de carga, así como de servicios de pasajeros o público, en el cual va a consistir realmente en obtener un certificado que es por ley, llena ley de transporte, para obtener su licencia de conducir. Estamos también tratando temas importantes como esa conectividad que vamos a tener con la Dirección Nacional de Viabilidad y Tránsito, ya que la ley de transporte nos faculta llevar un Registro Nacional de Conductores, el cual va a tener el historial laboral, así como diferente información para poder llevar y poder dar realmente y garantizar que nuestros conductores han pasado todo un proceso de formación y a la cual han obtenido su certificado. Un certificado de la Escuela Nacional de Transporte Terrestre significa garantía, porque es una persona que ha pasado por todo un proceso, tanto de evaluación teórica como...